Este es mi libro, es tres cerditos, me gusta mucho porque son tres cerditos y fabrican sus casas para producirse del lobo, que le dices a los niños, que lean mucho, que lean mucho porque este libro es muy divertido, leeres muy divertido, verdad, si, enseña tu libro, a ver, la portada, así, del otro lado, muy bien, y también tiene el lobo, entra para la chivinea, muy bien, pues bueno, feliz día del libro, feliz día del libro.